Nos encontramos en el blog de G-Luke MX para leer una nota bastante interesante, ya que al parecer no habría una ex participante de Hexatlón en Reto a Cuatro Elementos, sino que al parecer habrá dos. Ya hablamos de una participante de Hexatlón de Estados Unidos que está en Reto a Cuatro Elementos y ahora hablaremos de otra que estuvo en Hexatlón pero en la edición de México y que llegaría a Reto a Cuatro Elementos. Vamos a ver de quién se trata. Dice lo siguiente, luego de vivir una traumática experiencia en Hexatlón México, esta atleta llegaría a Reto a Cuatro Elementos. Esta increíble atleta está lista para comenzar un nuevo camino lejos de Hexatlón México junto a Reto a Cuatro Elementos en Televisa. Hexatlón México es una de las competencias más complicadas dentro de la programación de TV Azteca. Cada uno de sus atletas a lo largo de las temporadas en República Dominicana enfrentaron difíciles retos para poder llegar a la cima del éxito. Sin embargo, en el caso de Andrea Arochi y el resto de sus compañeros del equipo azul, el terrible accidente que sufrieron la llevó a salir del mundo de los realities por un tiempo. Ahora la ex-participante está lista para regresar al deporte extremo en Reto a Cuatro Elementos. El reality de Televisa se transformó en una fuerte competencia para Hexatlón México. Reto a Cuatro Elementos logró incorporar toda la emoción del programa de TV Azteca con un toque de más intensidad debido al tema, por lo que no es la primera vez que un ex atleta se cambie de televisora para experimentar esta competencia. Con la llegada de una nueva temporada de Reto a Cuatro Elementos, los fanáticos de Hexatlón México se siguen cuestionando lo que pasó en aquel accidente en el que Andrea Arochi decidió que no regresaría jamás a las playas de República Dominicana. ¿Qué pasó en el accidente aéreo de Hexatlón México? El terrible escándalo que envolvió a la producción de Hexatlón México en la segunda temporada sigue preocupando bastante a los televidentes, ya que aunque se dio una versión oficial por parte de TV Azteca, en realidad existen muchas especulaciones sobre lo que realmente pasó. Se dice que la caída de la avioneta donde se encontraban los atletas azules de regreso de un viaje que ganaron en la competencia fue casi catastrófica, teniendo a varios heridos y muchos de los atletas, incluyendo a Andrea Arochi, tomando la decisión de abandonar la competencia por su seguridad. Situación que fue muy difícil por la producción, ya que tuvieron que reemplazar a casi medio equipo. ¿Pero quién es Andrea Arochi? Andrea Arochi es una deportista de tenis que practica también crossfit y pádel, lo que la llevó a ser una de las atletas acreedoras de un lugar en la segunda temporada de Hexatlón México en el equipo azul. Desafortunadamente, después del incidente aéreo, la famosa tomó la decisión de retirarse de las competencias en televisión. Sin duda, el formar parte de una competencia como Hexatlón o Rato Cuatro Elementos involucra mucho esfuerzo físico y mental por parte de los participantes, por lo que no es un camino fácil para quienes buscan conseguir el trofeo final. Así que tendremos una participante más que estuvo en Hexatlón, ahora de Hexatlón México, ahora en Rato Cuatro Elementos. Veremos cómo lo hace, cómo le va a Andrea Arochi. Así que hay que esperar el 20 de marzo. Me parece que es el estreno de Rato Cuatro Elementos para que estén ustedes al pendiente de este reality. Mientras tanto, pues bueno, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón, sobre Survivor, sobre Masterchef o sobre cualquier otro reality, no olviden dejar más poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.